Ya van a sonar las doce, el niño ya va a llegar Voy a beber aguardiente lleno de felicidad Quiero estar con una perra y que me la cuide Juana Una perra de aguardiente, tapetusa o mejorana En caso que no haya plata, para comprar aguardiente Me sirve también alcohol, para estar en buen ambiente Y en caso que no haya plata, para comprar aguardiente Me sirve también alcohol, para estar en buen ambiente Año nuevo no me coge, como una lechuga compa Quiero estar iluminado, trabado hasta la copa Siete y ocho de diciembre, bien sabroso para randier No tengo sino el guayabo de la plata que gasté Y en caso que no haya plata, para comprar aguardiente Me sirve también alcohol, para estar en buen ambiente Y en caso que no haya plata, para comprar aguardiente Me sirve también alcohol, para estar en buen ambiente Y en caso que no haya plata, para comprar aguardiente Me sirve también alcohol, para comprar aguardiente Y en caso que no haya plata, para comprar aguardiente Me sirve también alcohol, para estar en buen ambiente